Amor Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Mujer de mis ensueños Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Y esta caballo Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no existan Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por y fiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando, y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas Hablar contigo, como un amigo Quiero decirte todas mis cosas, como a una esposa Quiero que en un instante, perderte la mente, como un amante Quiero que seas fanatí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto, que sufro tanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero que�are la mente, quiero hablar contigo, como un amigo Como un amigo, decirte todas mis cosas, como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Ella me quiero casar contigo cariño de alma Ella me quiero casar contigo preciosa morena Ella me quiero casar contigo preciosa mi negra Ella me quiero casar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso que ya me quiero casar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma 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 Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer, mi consentida Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Verder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas Mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero Hablar contigo Como un amigo Quiero decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Y tu coqueto mirar Ella es de la ciudad Y ella me quiere casar Y que me siento tan infeliz Le y tu coqueto mirar Con esta casa son Maniera Y ella me quiere casar Con esa chino Y tú coqueto mirar Sí que c before her y tu coquetón irá. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar. Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar. Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar. Contigo morena preciosa, que ya me quiero casar. Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo mi negra de mi alma. Si me quedas con una Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.